¿Sabías que una de las funciones del Congreso de la República es la de ejercer control político sobre los ministros y superintendentes? ¿Pero qué es y para qué sirve este control político? El control político es un examen de la ejecutoria que los ministros o superintendentes y exclusivamente a ellos han hecho de las cosas que el Congreso ha determinado en las leyes. Cómo están ejecutando ellos su ejercicio, su quehacer diario a partir de las leyes que el Congreso hace. Especialmente el plan de desarrollo y planes sectoriales. Ese es control político, entonces tienen que rendir cuentas, se hace un debate y si le va mal, entonces termina en una proposición de censura. O sea, no creemos que esté haciendo bien las cosas. Se hace una sesión previa, se hace el debate, se cita para entre 3 y 10 días de reflexión, se votan. Y si la mayoría vota porque se vaya, se tiene que ir del cargo y que pongan uno mejor.